del Perú El asfaltado de la nueva carretera beneficia directamente a más de 76.000 personas lo que refleja el compromiso del gobierno del presidente Humala por dotar al país de una infraestructura vial moderna y eficiente que contribuya a mejorar la actividad comercial y a desarrollar un estado descentralizado Una enorme satisfacción para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones venir a inaugurar esta carretera Mayo-Huanca una carretera de 27, 28 kilómetros con una importantísima inversión más de 137 millones Esta carretera que tiene los mejores estándares y que forma parte de una gran obra probablemente la obra más significativa en el sector transportes para la administración del presidente Humala y esa es la carretera longitudinal de la sierra La carretera longitudinal de la sierra representa de alguna manera el pensamiento de desarrollo que tiene el gobierno La longitudinal de la sierra es una obra que es una carretera espejo de la carretera Panamericana en la costa La carretera Panamericana va de Tumbes a Tacna Esta carretera longitudinal de la sierra va desde Bado Grande en la serranía de Piura hasta Desaguadero en Puno ¿Y cuál es la visión? La visión es que donde hay infraestructura hay más posibilidades de crecimiento hay verdaderas posibilidades de desarrollo Por eso es que el gobierno ha querido hacer esta carretera longitudinal de la sierra y que es el espejo de la Panamericana y que es la gran apuesta del gobierno para seguir trayendo desarrollo a la parte alta del pueblo Señor presidente todo lo que produce mi pueblo en la ribera del río Mantaro para usted con mucho cariño Muchísimas gracias señor alcalde del Distrito de Mayo Me siento contento de poder venir a mi pueblo, a mi tierra y ver un cambio y ser partícipe de ese cambio Pero es un cambio que no puedo decir es solamente el esfuerzo del presidente sino aquí están todos sus alcaldes su gobernador regional, su congresista por lo que les pido un fuerte aplauso también para sus autoridades porque se tienen que trabajar juntos Si no se trabaja juntos perdemos todos Por eso es que yo saludo la buena relación que hemos mantenido con el gobierno regional y con los alcaldes provinciales y distritales escuchándolos y tratando de resolver los problemas teniendo en cuenta cómo era antes Ayacucho y tomando en cuenta ahora cómo está cambiando Ayacucho Cuando yo iba en mis vacaciones por ejemplo a Coracora me iba de ahí quería ir a Ullolo quería ir a Pausa Pacapausa a Lampa tenía que ir a caballo no había carretera y teníamos que hacer varias jornadas cuando queríamos ir de Puccio hacia Huamanga teníamos que salir por Nazca y darle la vuelta a Lima y entrar por Junín porque no había vías de comunicación y los procesos judiciales del sur de Ayacucho ¿dónde se veían? en Ica los veían Ica porque era más fácil ir a Nazca que ir a Huamanga tenemos que cambiar todo esto por eso es que cuando llegamos a gobierno Pepe encontramos en cuánto el porcentaje de carreteras 31.5% de carreteras pavimentadas de responsabilidad del gobierno central es decir la diferencia 68.5% no tenían carreteras esa era la realidad esa es la verdad que nadie la va a poder ocultar así que cuando vengan a hacer campaña acá hay que saber exactamente cómo dejaron los diferentes gobiernos a Ayacucho a los pueblos y distritos conectividad de telefonía celular para que Ayacucho no esté desconectada y para que nuestra flor de la retama florezca en todo Ayacucho muchas gracias muchas gracias a todos ustedes que viva Ayacucho que viva el Perú carajo muchas gracias mucho cuidado cuidado corte junto ministro gracias